que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone, lo dicen la rompe corazones, falsas ilusiones, no esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone, buenos días nuevamente con todas las condiciones del pronóstico del tiempo para que pueda planear muy bien su jornada, me da mucho gusto saludarle nuevamente en este inicio de semana, tenemos 31 grados ya registrándose en el termómetro esta mañana, por lo pronto el viento se encuentra en calma, la humedad relativa, registrándose encuentra elevada 98% y la presión atmosférica en mil dieciocho milivares esta mañana, como le comento para el día de hoy sigue el pronóstico de lluvia, seguimos con este porcentaje bajo, sin embargo conforme vaya avanzando los días durante la semana va a ir incrementándose este pronóstico, esto debido a un canal de baja presión que con potencial ciclónico que puede estar ingresando a Tamaulipas en los próximos días y pues con eso también llegan las precipitaciones y llegan las fuertes lluvias intensas para Nuevo León, así que por lo pronto hablando de temperaturas para el día de hoy, la jornada va a alcanzar la máxima 35 grados y por la noche alcanzando un valor de 31, seguimos oscilando entre esas temperaturas durante la tarde noche, entre los 31 y los 35 que va a ser la máxima que vamos a alcanzar, 10% de probabilidad de que se presente un chubasco muy aislado pero que puede ser más generalizado durante la tarde noche para que lo tomen cuenta. En cuanto a los próximos días esperamos que las condiciones mínimas se mantengan estables entre los 23 y 24, sin embargo como puede observar a partir de la mitad de semana, a partir del miércoles va a descender un poquito el termómetro en cuanto a la máxima, 33 todavía marcando para el martes, todavía con las condiciones de precipitaciones que prácticamente van a estar predominando durante toda la semana, sin embargo el porcentaje de lluvia está cada vez incrementando más y se va a ir incrementando conforme vayan avanzando los días. Para el martes tenemos 20% de probabilidad, ya para miércoles y jueves esperamos que pueda haber fuertes lluvias, fuerte viento y se incrementa la posibilidad a un 80, un 90%, así es que miércoles y jueves son los días que esperamos que pueda haber mucho más precipitación y que pueda ser más generalizada y pueda estarse presentando durante toda la jornada. A partir del fin de semana baja el porcentaje, sin embargo siguen los chubascos todavía presentándose, así es que pues ya estamos en septiembre, mes de lluvias, así es que vamos a continuar con estas condiciones que van a estar como le comento, predominando durante prácticamente todo el mes y que pueden estarse incrementando las precipitaciones, así es que bueno, tratar ya saben de seguir las recomendaciones, tratar de guardar distancia entre carro a carro, tratar de manejar con mucha precaución y no agarrar mucha velocidad, recuerde que el pavimento puede presentarse muy mojado y hay que tratar de evitar accidentes, así es que hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, vamos a continuar con más de gente regia, como tú. Dice la rompecorazones, falsas ilusiones, no esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone, lo dice la rompecorazones, falsas ilusiones, no esperes que cambie con el tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!